Por dar un saludo a toda la comunidad de Embargoza, Santander. Agradecimiento especial a la Alcaldía Municipal en cabeza del Dr. Víctor Camacho. Secretaría de Salud, Dr. Cristian Molina. Hospital Integrado San Bernardo, Dr. Daisy Gordillo Moreno. Mi nombre, Magda Azuleni Velasco Sánchez, psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas. Hola a todos, ¿cómo están? En esta cápsula de información hablaremos de violencia simbólica en la familia. ¿Qué es violencia simbólica? El sociólogo francés Pierre Bourdieu establece en la década de los 70 el término violencia simbólica, describiéndola como aquella violencia que no utiliza la fuerza física, sino la imposición de poder. y de la autoridad. Sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y por el dominado. La violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia, a través de las costumbres, de las tradiciones y prácticas cotidianas que se refuerzan y se reproducen en las relaciones basadas en dominio y sumisión. Está presente en todas las relaciones sociales, en todos los niveles, en los cuales existe asimetría entre el dominador, quien posee legitimidad, prestigio, autoridad y el dominado, quien asume que el poder y quien lo tiene. no se cuestiona y se somete. Los espacios donde se presentan pueden ser educativo, laboral, económico y a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación transmiten imágenes y mensajes, valoras y normas que refuerzan esta violencia simbólica. Los estereotipos de género determinan los pensamientos y percepciones, acciones de las personas dentro del grupo social al que pertenece. La violencia simbólica impone y reproduce jerarquías, las que se establecen en la relación adulto-niño, profesor, alumno, médico-paciente. Discriminación por edad, raza, constitución física, orientación sexual, desigualdad y equidad basada en el sexo, donde el poder lo tienen los hombres sobre las mujeres, ricos y pobres. El micromachismo es la más sutil de las violencias simbólicas. Ejemplo, negar el valor del trabajo doméstico con frases como No trabaja, se dedica al hogar. Cuando la mujer logra desarrollarse profesionalmente, se le presiona para que vuelva a su posición de dependencia en algunos casos, como Estás descuidando a tus hijos, no te importa tu familia. Los medios de comunicación masiva también son un agente reproductor de esta violencia simbólica. No solo porque presentan a las mujeres como objeto sobrevalorado, los estereotipos de belleza imperantes en el contexto, los comerciales de productos de limpieza, muchas cosas de esas. ¿Cómo desactivar la violencia simbólica? Cuestionar la ideología permanente, la que predomina. Analizar los refranes y las canciones que escuchamos, los más populares, para no seguir reproduciendo estos mensajes que nos siguen llegando. Hacer visibles los micromachismos, deslegitimarlos y eliminarlos del ambiente cotidiano. Reconocer los derechos de todas las personas. No repetir chistes o frases homofóbicos o raciales. Reconocer que existen formas de relación en las que se privilegia el respeto, la equidad entre las personas. Importante, generar conciencia en todas y todos de que la violencia simbólica no es natural, que es producto de la socialización y por lo tanto pueden modificarse. Si aprendiste algo o quieres hacer un comentario, déjalo aquí. Recuerda, esta es una campaña del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, que organiza el Hospital Integrado San Bernardo, su directora la doctora Daisy Gordillo Moreno, en articulación con la Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Cristian Moreno. Gracias a la labor de la Alcaldía Municipal, dirigida por el doctor Víctor Calacho.